Oye como me están criticando Los que no les gusta trabajar El que no tiene mujer, ni hijo que mantener Por eso a mí me critican lo que no tienen que hacer Pero que oye como me están criticando Los que no les gusta trabajar El que no tiene mujer, ni hijo que mantener Por eso a mí me critican lo que no tienen que hacer Muchachos barrigón no pueden caminar Si no toman chocolate y no come pan Muchachos barrigón no pueden caminar Si no toman chocolate y no come pan Muchachos barrigón no pueden caminar Si no toman chocolate y no come pan Pan, pan, pan y chocolate Pan, pan, pan y chocolate Muchacho barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan Si no toma chocolate y no come pan, muchacho barrigón no puede caminar Muchacho barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan Chocolate, chocolate y pan, pan y nada más Muchacho barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan Chocolate para ti, chocolate para mí, pan para los dos, pan, 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 pan Muchacho barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no come pan Si no toma chocolate no puede correr, no puede correr, muchacho barrigón ¡Vaya!